Presidente del Consejo de Ministros, regístrese, comuníquese y publiquese. Firma del señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, Presidente de la República, y del señor Fernando Zavala Lombardi, Presidente del Consejo de Ministros. Juramentación del Ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas, señor Fernando Martín Zavala Lombardi. Ciudadano Fernando Zavala Lombardi, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir lealmente la misión adicional que os confío como Ministro de Economía y Finanzas. Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. De otra manera, que el pueblo y la justicia os lo demanden. Transmisión en vivo de TV Perú. Juramentación de Fernando Martín Zavala Lombardi como nuevo Ministro de Economía y Finanzas, en reemplazo de Alfredo Torne, quien también ha llegado hasta el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Además del sector Economía, Martín Zavala es el actual presidente del Consejo de Ministros. El gabinete en pleno también participa de esta ceremonia de juramentación. Vemos a la Ministra de Justicia, Marisol Perestello, también al titular de Defensa, Jorge Nieto, al Canciller Ricardo Luna, y al Ministro del Interior, Carlos Basombrío, al lado de Fernando Zavala. Porque yo tengo que ir a las Malvinas a agradecerle a los bomberos el tremendo trabajo que están haciendo en medio de circunstancias tan difíciles. ¡Vivan los bomberos! ¡Viva el ministro de la República! El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, ha anunciado que terminando esta ceremonia se va a dirigir hacia la zona donde se ha producido un incendio en el centro de Lima, en la zona de las Malvinas. Ha dicho también que...